Hola desconocidos de YouTube, de Yutil, estamos aquí, somos el Team Zorritas, hoy presenta Colty, acompañado de Mercux y el estúpido favorito de ustedes, el estúpido, el más mejor, el mero mero sandunguero, el mero mero saborrancho, chavo, ahora si desconocidos de YouTube, vamos a jugar, ¿a qué vamos a jugar contigo? A espadazos, ¿no? No, porque estoy recién operado de mis pelotas y no puedo usar el pene para nada, durante 5 días, solo para hacer pipí. Bueno, juguemos Headbangs, ¿ya qué? Pues sí, ¿ya qué? ¿Todo el morrego? Está bien, hijo, ¿qué? Bueno, ya, vamos a jugar lo mismo que jugué con el top. No faltan las bandas de Naruto. Con... Son las mismas tarjetas, son los mismos castigos, pero son unos tarados diferentes. Yoyos. Marcus el hotox y Coltix el homosexual ex. Espera, se me presentan, por favor. Ya, ahora, ya. Marcus el hotox y Coltix el maricax. Ah, no, espera, yo soy el marica, ¿verdad? Tú eres el homosexual. ¡Mierda! Bueno, ya, vamos a empezar con Marcus. En esto, Feli. 5 preguntas, ahora en vez de haber tiempo, va a haber 5 preguntas por turno. En esas 5 preguntas debes intentar adivinar qué personaje eres. Vale. Obviamente tienen que ser puras preguntas cerradas, que se puedan responder con sí o no, o que tú des las opciones. Vamos a empezar. Ahí está. No voy a acercar ahora la carta a la cámara, voy a poner las miniaturas como en el video anterior. Vas, Marcus. Macho o hembra. Hembra. ¿Videojuego o... Videojuego. Videojuego. ¿Se la ves a mí, mijo? ¿Me gusta mucho o no me gusta? Mucho. Es que sí te gusta, pero mucho no. Híjoles, ahora ya no sé qué preguntar. Así de chiquito está su pene. Dijiste que es mi juego, ¿verdad? Sí. ¿Color de cabello es blanco o negro? Ninguno de los dos. Eso debe ser rubia. ¿Es pregunta? Sí. ¿O afirmación? Hay muchos colores de cabello diferentes en los animes y videojuegos. ¿Qué color es su vestimenta? No te puedo dar preguntas cerradas nada más. Está bien gacho eso. Pues es la idea, imbécil. ¿Cuántos me quedan? Una. Pero apúrate que también nos faltan nosotros. ¿Es de peleas? No. Ahí están sus cinco preguntas. Vamos a quitar el de Marcos. Este, guarda tú los de Marcos ahí. Cada quien va ahí. ¿Quién me elige tarjeta? ¿Tú o...? No veo de Japón o está así. Ahí veanlo ustedes, veanlo ustedes. Ya no veo, ya no veo. O tal vez sí. No se vale. Cuando estés editando el video lo vas a ver. Ah, sí, sí. Vas a hacer trampa. Voy a hacer trampa. ¿Ya? Ah, no alcanzo a ver el video. ¿Ya? Ya, fuck. Ay, pues ahí no se ve. Es una mano. Ya perdiste todo. ¿Está? ¿Es una mano? Sí, es la mano de Marcos. Ya van dos, ¿eh? ¿Es de anime? No. Es de videojuego, entonces. ¿Es hombre o mujer? No, es de pregunta cerrada, mensaje. ¿Hombre o mujer? Es pregunta cerrada. Ninguno de los dos, para que se te quite. Así como tú dices que tiene que ser todo. Ok, entonces no tiene sexo. Ah, de hecho sí es. No, sexo sí tiene, pero no es... Bueno, sí, sí es hombre. Ya. Sígueme. ¡Ay, soy Marcos! Ya, ya, sígueme. Porque como nadie viene el avión porque estoy bien inicio. Ya, 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 sigue, sigue. ¿Utiliza armas? Sí. Sí. ¿Utiliza armas? ¿El juego es de disparos? No. Bueno, tiene disparos. Pero no, pero no. O sea, no es un shooter, pero sí utiliza armas de fuego el personaje. Eso fue más información de la que tenían que darme. ¿Es Dante? Sí. Ahí está. Primero. Primer punto para mí. Ahí va el turno de Qualtics. Elíjale tú la carta, mijo. ¿Qué, mijo? ¿Te estás comiendo tu brazo para no ver? Exacto. Sí, porque todos saben que si te comes tu brazo, pues ya no verás. Ah, sí, no, el dolor no te deja ver. Pues sí, no, en realidad sí porque cerrarían los ojos, ¿no? Que no la acerques, que yo voy a poner las miniaturas. Ah, bueno, ahí está, ya. Nada más perdemos el tiempo ahí acercándola para que luego ni siquiera... Ah, bueno, ahí está. Empieza. ¿Es de anime? No. ¿Es macho o hembra? Es un macho. Macho, macho. ¿Es un juego de disparos? Sí. Sí, es de un shooter. ¿De un shooter? ¿Es de... ¿Deers of War? Sí. Es... ¿Es Marcus? Sí, es Marcus. Ahí está, mijo, tú estás imbécil, tú. Ah, pues es que me sentí aquí. Estaba viendo a mí por cómo no lo iba a adivinar. Sí, claro. Estaba difícil, ¿no? Es chistado porque ni siquiera lo conocía. Pásame, la de Marcus y tú volteate. No estás de foto tramposo. No, no debes hacer trampas para perder. Vas, échale. El primero en llegar a tres puntos es el que gana. Y los otros van a recibir castigos, igual al número de cartas que no hayan adivinado de sus tres que tienen. ¿Es de disparos el juego? Sí. ¿Y el software? Sí. Es que no me sé con los nombres de esas taradas. Son muy como tres. Pues sí, pero... ¿Cómo se llama la novia de este... De Baird? No me acuerdo cómo se llama. ¿Es esa? ¿Tú crees que es ella? Sí. Pues no. ¿Es Sania? De Sania. El baile de Sania. Sania. Enséñale a Marcus Semihox. O sea que ahorita si alguien llegara a sus tres tarjetas, como estamos ahorita, pues los perdedores tendrían dos castigos cada quien. Ya, ya, ya. ¿Ya puedo abrir? Ya. Bueno, ¿está por mí? ¿Qué? Ah, ¿lo pusieron ahí? Sí. ¿Está sobre la base o no? Sí. Ah, bueno. ¿Es de anime? Sí. Es de anime. ¿Es hombre? Sí. Sí. Es hombre. O furro. ¿Utiliza armas? Sí. Sí. Sí, utiliza armas. ¿Es de Dragon Ball? No. No es de Dragon Ball. ¿Es de los baballeros? Sí. Sí. Ya fueron mis cinco. O sea, fueron mis cinco. Este, guárdensela. No veo. ¡Ah! Ya. Puta vida. Este... A ver, vamos a escogerle una al Mihox. Era Alberic. Otra, otra, ¿no? Porque creo que... ¡Ese era mi waifu! Pero está bien difícil. Sí, ese va a estar muy difícil para Cualtics. Eh, eh. Ay. Pero es que es así, bueno. ¿Quién sabe? Ya, Mihox, ya está. Cinco preguntas, ya sabes. ¿Es de anime? Sí. Ey. ¿Es hombre? Sí. Bueno, no sé. Sí es hombre. Bueno, sígueme. Sí es hombre. ¿Es humano? Sí, sí es ser humano, ¿no? Sí, sí es. Sí, sí cuenta como humano. Sí, es humano. ¿O tú qué dices, no? Sí. Sí, sí es humano. Sí cuenta como humano. Ya que se meta esteroides forever, pues ya es diferente. Eso ya es más... Más esteroides. Más yo. Más, más para acá, mijo. Otra vez creo que te saliste la toma. No, no es de yoyos. Te queda una pregunta en este turno. ¿Es de Naruto? Sí. Sí. Cuatro, cinco. Cinco preguntas. O sea, también. Y va... Siguiente de Mercux. Ahora escógesela tú, mi Hawks. No veas. No veas. ¡Ay! ¡Ay, no veas! Ya me tapé el corazón. Es al revés. Es ojos que no ven corazón que no... No es corazón que no ve, ojos que no ven, imbécil. Está todo imbécilo. Miren, está haciendo trampas. Nada más es así para allá para... Ya. Ahí está, ya. Empieza tus cinco preguntas. La misma pregunta genérica de todo. Anime o... ¿Tu personaje es excelente? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Hombre. ¿Disparos o...? ¿Es un juego de disparos o...? Sí, es de disparos. ¿Y el software? Sí, es de Gilsapuor. ¿Es hombre? ¿Es de Gilsapuor? Así, así en el ano. Vamos a ver la siguiente pregunta. Es... Dijiste que es hombre, o sea que... Ah, o sea que... No va a salir porque es hombre y va a ser un monstruo, como Ram. Pero los locos sí tienen sexos. ¿Es Ram? Sí, es Ram. Ahí está, dos. Ramón Crill. Así es su verdadero nombre. Pónganme la mía ahí. Quedamos en que es de Hanimu. Es de los baballeros y utiliza armas. Utiliza armas. La armadura no cuenta como arma. No. De los baballeros que utiliza arma... ¿Es Atena? No. No es Atena. No. ¿Es Adena? Sí. Bien. Adencito Gai. Yo hubiera dicho Doco. Porque yo no hice las tarjetas. Pero eso me produce muchas posibilidades. No, sí puse Caballeros Dorados. No me acuerdo si puse Arosa. De hecho no me acuerdo. Ojalá les puse cuáles, ¿no? Ponganme mi tarjeta. Ah, sí, ¿verdad? Tú también ya tenías. Ahí estás, mijo. A ver. A ver al cine. Era hombre. Era de Naruto. Y ya, pues eso es básicamente. Con todas las preguntas, eso es lo que resumiste. Es hombre de Naruto y es humano. Pero como que dudaron mucho. ¿Y vas? ¿Es Arochimaru? Sí. Sí. Está haciendo trampas. Está haciendo trampas. Porque, porque, porque yo lo digo. Y como yo estoy. ¿Cuántos andróginos hay en mi aburro? Ahí no cuentan. ¿Cómo no? Sasukito. Ah, Sasukito. Y mi Haku bebé. Y Haku. Y Haku que nadie sabía si era hombre o mujer. Vuelteate para allá. Tramposo. Ah, trampo. Es que sale aquí. Sí, 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 está bien. No, no, porque ya. Ya mucho de Gilson Ward. Es que era otro de Gilson Ward. Por eso también. Sí, 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 está bien. Ahí está. Seguramente Colty no sabe quién es. ¿Anime? No. O videojuego. Videojuego. ¿Es de Nier Automata? Sí, es de Nier Automata. ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Es tu bebé? No. Esa... Está... No sé si a Pupu le Google a las cosas separadas. Y no me... ¿Es a dos bebé? Sí, es a dos. Ya sabías, de todos modos. Pues luego, nada más con saber que era... Pues es que nada más mujer tenía Automata. Y eso porque dije que... Aquí en el corazón era Automata. Y eso porque dije que Colty no iba a saber. Sí. Era lógico. Pero bueno, Colty y yo... Yo no vio tus tarjetas de qué personajes hay o qué no. ¿Y? Pues sí, pero eso reducía mucho también. No, Jules. No, porque tampoco sabe de Gilson Ward. No. De hecho, si la primera me conoces a mí, por eso era más fácil adivinar. Y tampoco sabe de Halo. Era el inquisidor. No, puse a Cortana, creo que puse al almirante Kiss, al hombre, al papá y a la hija. También puse a este... Bueno, ya, como sea. Nos tocan un castigo a cada quien, Colty. ¿Tú primero o yo primero? ¿Qué primero? Dámela. ¡Dámela! Deja. Deja, no hagas trampas. ¿Por qué no vas a ir, Juan? ¿Te las vas a acomodar? Sí, ¿no? Un ligazo en la lonja para Colty. Y para mí... ¿Qué? ¿Quién me agarró? ¿Tá quieres castigo también? Bueno. No, no es cierto. ¿Verdad, Joto? Y a mí me toca... Ay, la mera la era. Pero eso ya es normal, chavo. ¿Cuál castigo? Más bien era al revés, ¿no? Que la era te lama. Eso sí es normal. Es que su perra es como de ofendicinista soltera. Sí, no, sí. Ya luego ya sabré a dónde ir. ¿Recuerdan el capítulo de Sub Park cuando este karma le entrenó a un caballo para morder esas chichas? Párate ahí enfrente de la mesa y destápate la lonja, mijo. Ah, pero tu lonja era la sepsi. Ah, me va a doler. Con las bolitas. No, no es cierto. Te va a doler. Pero quítate la mano, mijo. Nada más así y alzame eso para que se vean. Tanto temprano. No duele. No duele. No duele. No duele. No duele. No duele. Ven, era. No duele. Ni me lo abriste. Ven, anda acá. Alguien carga la era para que le lamba su cabeza o su espalda. Su pumpi. Ah, ahorita su pumpi. Sí, su pumpi. No se va a dejar. No se va a dejar. Ven, era. Ven acá. ¿Qué es un perrito? Ven, taruga. ¿Desde dónde? ¿De aquí hasta acá? Sí, sí. En esta trayectoria de aquí. Sí, sí, sí. Lo bueno es que la bañé el jueves. No sabe feo. Se me atrojó. Sabe feo. Nunca la mandó un perro. No sabe bonito. Ella fue la que se fue a quedar. Si se lo comen, si se lo comen, si se lo comen, cómanse lo guisado o algo así. ¿No te ronda o qué, güey? Sí, en la siguiente ronda. Ah, sí me dolió. Que se lleve en la lonja, sí duele. Este, no, hijo, más porque no te salgas de la toma. Y ahora empieza Coltix, ¿no? Bebe, bebe. Vuelteate para allá, pinche tramposo. Ya ni me caen bien.